Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque mi forma de vivir No es digna de una princesa Aunque me duela más que a ti Canija, yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Qué le voy a hacer Si el veneno de la música llegó en mi pie? ¿Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro Pero Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita en la nevera Mírame No ves que soy un músico que no tiene choquera Y cuando tengo me lo gasto Tengo una guitarra nueva Aunque me duela más que a ti Tengo en la mano los billetes Debo subir al autobús Ya me han pitado un par de veces Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva Donde me lleven los acordes ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer Si el veneno de la música llegó en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro Pero Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita en la nevera Mírame No ves que soy un músico que no tiene choquera Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva